hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal el día de hoy les compartiré una nueva historia un nuevo caso este particularmente podemos meterlo como una sección de hollywood porque tiene que ver mucho con este mundo así que comencemos rápidamente con todos los detalles rebecca chauffeur nació en oregon el 6 de noviembre de 1967 era única hija y su padre era un psicólogo infantil y su madre una escritora rebecca creció en portland oregon y siguió un camino muy diferente al de sus padres empezó desde su adolescencia a trabajar como modelo ganando espacio en varios anuncios de televisión la joven estaba muy decidida y quería convertirse en una actriz así que decidió mudarse a nueva york para estudiar su carrera relacionada en el mundo artístico poco a poco fue ganando más notoriedad hasta que salió en la portada de la revista 17 uno de sus papeles más reconocidos fue el de patty russell en la comedia de la cadena de televisión cbs my sister sam con tan solo 21 años de edad contaba ya con una carrera en plena ebullición después del final de la serie más sister sam en 1988 rebecca chauffeur tuvo otras apariciones en diversos programas de televisión incluso estaba considerada para el papel femenino principal en el famoso feel pretty roman después que la primera opción molly ringwell rechazara el papel feel que le permitiría la oportunidad perfecta para ganarse el reconocimiento en hollywood pero su carrera fue truncada y finalmente este papel fue dado a la famosa actriz julia roberts pero antes de entrar con todos los detalles de lo que pasó con esta joven actriz y de cómo su futuro fue truncado de una manera tan inesperada tenemos que hablar de otra persona para ir entendiendo poco a poco cómo se dio todo esto robert john bardo él nació el 2 de enero de 1970 bardo era el menor de siete hermanos y su madre era una japonesa y su padre un suboficial de la fuerza aérea de los eeuu la familia solía mudarse con frecuencia hasta que finalmente decidieron quedarse en tucson arizona en el año 1983 john bardo había tenido una vida bastante difícil y problemática incluso se llegó a saber que uno de sus hermanos abusó de él razón por la cual terminó viviendo en un hogar de crianza además este joven estaba teniendo problemas de depresión como también intento de suicidio lamentablemente con el tiempo también se pudo determinar que john padecía trastorno bipolar esto también estaba muy ligado a una herencia familiar porque también se pudo determinar que varios miembros de su núcleo familiar padecían problemas mentales bardo a sus 15 años fue internado en una institución durante un mes para así tratar sus problemas emocionales teniendo una vida tan complicada también era de esperarse que abandonar en algún punto sus estudios y así fue dejó su escuela en el noveno grado y luego comenzó a trabajar como conserje en jet in the box john bardo también llegó a tener varios problemas por sus comportamientos por su forma de ser que para los demás era completamente extraño sus vecinos llegaron a quejarse que este hombre constantemente hacía cosas muy pero muy extrañas debido a todo esto también llegó a ser arrestado en tres ocasiones por violencia doméstica y también por alteración del orden público aunado a todo eso el joven también tenía una especial obsesión por la activista de la paz infantil samantha smith ella fue una jovencita que alcanzó la fama mundial después de escribir una carta en plena guerra fría al entonces secretario general del partido comunista de la unión soviética de nombre yuri andropov y que este le respondiera invitándola a visitar su país lo que smith terminó aceptando lamentablemente samantha falleció a la edad de 13 años durante un viaje el avión donde ella iba tocó suelo sin llegar a la pista de aterrizaje que estaba a unos 200 metros con lo que terminó impactando y provocando la muerte de sus 8 ocupantes 6 pasajeros y dos miembros de la tripulación después de la muerte de esta jovencita john bardo empezó a buscar otra celebridad en la cual el fijarse en la cual el poner toda su atención justamente en ese punto es cuando empieza a fijarse en la actriz rebecca schaffer a partir de este punto es cuando se une la historia de esta joven actriz con el joven problemático john bardo john bardo también llegó a decir que cuando vio a esta actriz él simplemente se sintió demasiado atraída y pensó que esta era una mujer sumamente brillante y que además había llegado a un punto en su vida en que él lo necesitaba demasiado porque como ya les había mencionado él tenía un especial interés en la pequeña samantha jovencita que falleció así que él simplemente empezó a buscar a alguien más él creía que la actriz rebecca era brillante bonita extravagante y que su inocencia lo impresionó se convirtió para él en una diosa en una ídola así que un buen día robert bardo decidió contactar con la joven actriz parecía un acercamiento amistoso le envió una carta de admirador aparentemente inocente a su dirección de trabajo la única que él conocía el asistente de la actriz le respondió como a otro cualquier admirador con una foto autografiada de rebecca pero lamentablemente bardo malinterpretó esta carta pensando que esto se trataba más bien como de una carta de amor y que ahora él era correspondido por esta actriz la fotografía que él había recibido firmada por esta actriz por un tiempo fue suficiente pero más adelante él sintió que necesitaba estar más cerca de ella de conocerla en persona así que un día él decidió contratar a un detective privado para que ésta se encargara de encontrar la dirección exacta donde ella vivía para ese momento él le pagó por ese trabajo al investigador 250 dólares mientras pasaba todo este tiempo tratando de que se averiguara la dirección de la casa de rebecca él siguió mandándole cartas y más cartas a la actriz hasta que un buen día también decidió acercarse nuevamente al estudio y llevarle flores un peluche pero evidentemente no lo dejaron pasar ese día que no lo dejaron entrar se llenó de demasiada impotencia así que decidió regresar a su casa buscar un cuchillo y nuevamente llegarse al estudio con intenciones de entrar a la fuerza pero evidentemente esto tampoco funcionó las cosas definitivamente se salieron de control cuando bardo vio en televisión a su adorada actriz rebecca esta joven estaba en plena actuación donde también tenía una escena bastante romántica y estaba en la cama con otro actor bardo evidentemente en su mente trastornada terminó viendo esta escena de una manera muy diferente y empezó a sentir rechazo hacia la actriz pensando que ahora al haber hecho ella ese tipo de escena ya no era una joven tan dulce como él se lo había imaginado bardo terminó enfureciéndose y decidido de que cháfer debía ser castigada por haber perdido su inocencia y por otra zorra más de hollywood bardo estaba completamente decidido y convencido de que él era la única persona en que podía hacerle pagar a rebecca por la inmoralidad que ella había hecho en televisión así que un día también le pidió a uno de sus hermanos que le comprara una pistola para el 18 de julio de 1989 bardo con 19 años de edad se trasladó a la primera hora de la mañana al barrio de west hollywood los ángeles donde vivía la actriz varios vecinos aseguraron haberlo visto aquel día con una camiseta amarilla y también llevaba una carpeta como con varios papeles también había llamado mucho la atención porque él había estado preguntando entre los vecinos si efectivamente la dirección que él tenía era donde vivía la famosa actriz rebecca chaffer algunas personas le decían que sí otros decían que no estaban seguros o simplemente no sabían nada del tema antes la pasividad de los habitantes de la zona john bardo decidió llamar directamente al telefonillo de la casa de rebecca y como éste estaba averiado la joven tuvo que salir personalmente hasta la puerta para ver quién era cuando la joven actriz se encontró con bardo frente a frente éste se presentó primero que nada como un fiel admirador pero también empezó a reprocharle por las escenas en las cuales ya había salido y que a él particularmente no le había gustado al principio ella trató como de persuadirlo de decirle que se marchara que no estaba bien que estuviera allí trató de calmar las cosas hasta que finalmente bardo se fue luego de eso aquel joven pasó un rato cerca de la zona se sentó en un café estuvo allí quizás pensando hasta que decidió nuevamente regresar a la casa de la actriz una vez que tocó nuevamente a su puerta esta joven tuvo que volver a salir pero en esta ocasión ya ya estaba molesta ya no le gustaba la forma en la que este hombre estaba actuando y de cómo la estaba acosando pero ni siquiera la dejó hablar cuando él simplemente sacó su arma y le disparó de inmediato bardo huyó de la escena del crimen pero fue uno de sus amigos quien lo delató este le contó a la policía que bardo estaba obsesionado con la actriz y que tenía intención de hacerle daño además cuando lo encontraron bardo estaba caminando entre las calles tratando como de lanzarse a los carros y de inmediato lo detuvieron probablemente las intenciones de él era quitarse la vida lanzando hacia las vías pero afortunadamente la policía llegó y pudieron detenerlo por otro lado cuando la joven estaba atendida con el disparo en su cuerpo un vecino llamó a los paramédicos estos llegaron para transportarle inmediatamente a un centro médico pero la joven fue declarada muerta 30 minutos después de su llegada para la fecha del 20 de octubre de 1991 se pudo conocer la decisión del juez en cuanto al caso de rebecca schaffer bardo terminó siendo condenado a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional mientras cumplía condena un compañero de la prisión de california estuvo a punto de matarlo después de apuñalarlo la muerte de rebecca por otra parte sirvió para cambiar las leyes de los estados unidos puesto que para ese entonces el acoso era considerado como un delito menor y a partir de su muerte pasaron a ser delitos federales perseguibles de un estado a otro con penas de 5 a 20 años de cárcel se creó además una unidad especial antiacoso y también hubo un cambio en el departamento del tráfico de eeuu porque el acosador john bardo pudo conocer la dirección exacta de la casa de la actriz rebecca schaffer gracias a la matrícula de su auto resulta que el investigador privado que había contratado bardo si había hecho su trabajo de búsqueda y de forma legal había obtenido el número de matrícula de la actriz en el departamento de tráfico y después la dirección postal asociada a ese vehículo y le dieron todos esos datos porque los detectives para aquel momento tenían permiso legal para acceder a todas esas informaciones pero después de la muerte de rebecca todos estos datos pasaron a ser acceso restringido ayudando así a que ningún otro acosador lograse tener ese tipo de información bardo ya tenía un largo historial de acoso antes de perseguir a rebecca ya lo había hecho con la niña samantha las que las mencioné al principio pero también intentó acosar a madonna a la actriz diane cano a las cantantes adolescentes dv gixon y tiffany de lo más actual que se sabe de bardo es que en el 2019 se supo que está cumpliendo su cadena perpetua en la prisión estatal de avenal california y actualmente tiene 50 años cuando se dio el juicio de bardo este pidió que se diera de manera privada sin ningún tipo de público para así evitar que lo condenaran a una pena de muerte evidentemente sus abogados trataron de defenderlo lo más que pudieron trataron demostrarlo a él como una persona con problemas mentales una persona que no sabía exactamente lo que estaba haciendo efectivamente bardo si tenía un largo historial con problemas mentales con problemas bastante graves y que esto estaba ya registrado sin embargo el juez consideró que bardo había actuado y había planificado absolutamente todo con tiempo su obsesión no había sido de la noche a la mañana sino que esto ya llevaba bastante tiempo y los acosos también eran de larga data y bueno amigos estos fueron todos los datos del caso del día de hoy espero que les haya resultado bastante interesante yo particularmente no conocía esta actriz de hecho ni siquiera era de mi época no había ni siquiera nacido y cuando empecé a leer sobre lo que le sucedió me pareció bastante trágico pues se veía que tenía un gran futuro en el cine en la televisión por otro lado si tienen también recomendaciones de otros casos relacionados también en el mundo artístico déjenme las recomendaciones en los comentarios y antes de despedirme les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo también les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo ustedes sean los primeros en enterarse yo me despido los quiero muchísimo y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye un saludo un saludo un saludo